Hola gente, les quería comentar que a la primera tarde, o sea, recién salí de trabajar, hoy vine temprano a trabajar y tengo que ir a salón comunal a buscar a partir de nacimiento porque se me vencí la cédula o sea, tengo que ir de la policlínica a salón comunal que son como cuatro cuadras volver a la vista a pagar y después ir allá otra vez a buscar a partir de nacimiento o sea, tengo una hora para hacer todo eso y no sé si me va a dar el tiempo solo les decía, bueno, acá si no llego lo pago y mañana lo voy a buscar temprano antes de ir a la policlínica entonces, nada, dejé la mochila y la lampura en la policlínica para ir a buscar espacios o sea, ya me levanté apurada, ayer ya me dormí apurada hoy me levanté a las seis de la mañana y ahora también, o sea, de tres a cuatro digo que no sé después llego a casa, me baño y nada, ya me cansé de todo no, o sea, si fuera por mí tomo un bondi, ¿no? pero por cuatro cuadras, cinco no no, pero más que nada es porque no llego, o sea, no llego pero, pero bueno, nada, está precioso el día para estar en la RAM, la Prado yo tengo que hacer estos trámites antes así que nada, pero me acabo de contar si llego o no llego después le conto la partida porque en dos días se me bese la cédula este, el mes pasado se me hace el canal de salud y así que nada, se me bese todo, gente chijerón es un desastre pero no llego, gente chijerón agarra